Dios les bendiga más, cuantos están felices de estar aquí en la casa del Señor, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora, gloria a Dios, que vive, y a su nombre, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Que doy gracias al Señor, porque Él me permite estar aquí, de ser partícipe, de mencionar la palabra que Él dijo en la cruz del Calvario. Aleluya, mi hermano, alaba el nombre del Señor. Les invito a que abren sus Biblias en el libro de Mateo, en su capítulo 27, versículo 46. Gloria a Dios. La palabra del Señor, eso fue una oración que dijo Dios en ese momento de su angustia, gloria a Dios. Dice la palabra, en su capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachtalí, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, la palabra del Señor, al leer así, nada más, pues, a veces uno pasa sobre esto, pero cuando uno se imagina ese momento, cuando, eh, como estaba el Señor Jesús, Jesús, en ese momento, que el Padre Celestial, lo había dejado, abandonado. La palabra dice, Elí, Elí, es en el idioma hebreo, pero dice, Él estaba clamando, como en la oración, en los Salmos 22, 1, donde dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos damos cuenta que el Señor citó la Biblia, citó la palabra de Dios en ese entonces. Él no dijo palabra por sí solo, por Él mismo, sino que fue también de la Escritura, la Sagrada Escritura de Dios, cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la primera ocasión que Jesús fue abandonado por el Padre Celestial. Hermanos, si nos damos cuenta, Él estando en una cruz, dice que tres horas tuvo el Señor clavado, pero no fue el clavo que lo sostuvo, sino fue por amor. Aleluya, no fue el clavo que lo tenía detenido ahí, fue el amor de Jesús, porque Él se entregó por amor. Si nos damos cuenta que Él no se defendió, no se hizo para atrás, sino que siguió hasta cumplir el propósito del Padre Celestial. Gloria a Dios, pues dice la palabra, cuando Él estaba ahí, Él clamó, dice, dio un grito de angustia, pero al mismo tiempo, dio un grito de alabanza a su Padre Celestial, porque estaba cumpliendo el propósito. Dio un grito de alabanza al Señor, al Padre Celestial, aleluya. Dice que Él estando ahí, cuando llegó la tiniebla, desde las doce de mediodía hasta las tres de la tarde, llegó esa terrible oscuridad alrededor de Él. Imagínense, hermanos, estando Jesús ahí en la cruz, por amor a nosotros, llegó, dice, esa tiniebla, que el mismo infierno salió. Cree, hermano, que Satanás cree que está, que Él moría, pero no se equivocó, porque Jesús en medio de la tiniebla, resplandeció, resplandeció su luz, aleluya. Pero cuando Él, cuando Él estando ahí, Él fue, su espíritu, su alma, se separó de su cuerpo, se quedó su cuerpo tendido, pero su espíritu estaba vivificado, porque Él nunca murió. Él salió de su cuerpo, se fue al centro de la tierra para ir a predicar a los espíritus que todavía no habían conocido a Él, que Él era Jesucristo. Él fue a predicar el reino de Dios en ese lugar, pero en ese entonces, dice, dice que Él, con ese grito, yo me imaginaba, con ese grito que Él hizo, yo me imaginaba que, como que, llegó ese grito a la eternidad, hacia la eternidad, como un eco, llegó hacia todo, todo el universo, eso, aleluya, porque el Padre no quería, no quería verlo, porque Cristo Jesús se hizo, se hizo el pecado, dice la palabra, porque dice que Él, el Padre Celestial no podía ver, no podía ver, no podía ver, no podía ver el pecado, eso era, cuando llegó toda esa oscuridad, eso, eso era también el juicio de Dios, no podía ver Dios lo a Él, porque el pecado estaba, 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 Cristo Jesús hizo esa propiciación delante del Padre, para que nosotros seamos justos por medio de Él, ¿verdad? O dice la palabra del Señor también, de que Cristo padeció una sola vez para perdonar nuestro pecado, se presentó al Padre, se presentó al Padre una sola vez, para que nosotros seamos salvos por Él, para llevarnos nosotros a Dios, el Padre, justo, Él fue justo, por los injustos que somos nosotros, ¿verdad? Que el Señor, Dios Todopoderoso, lo hizo todo por amor a nosotros, Gloria al Señor, aleluya, Él le esplandeció en las tinieblas, dice, para traernos a nosotros la luz, aleluya, imagínense hermanos, la situación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él dio ese grito de angustia, dice, pero también el grito de alabanza a su Padre celestial, aleluya, Gloria a Dios, sólo Él pudo hacer, hermanos, nadie más, como decían los hermanos, Él es el mediador entre Dios y los hombres ahora, nosotros sólo podemos llegar y reconocer todo lo que Él hizo por nosotros, Gloria al Señor, aleluya, alabando sea el nombre del Señor, sabemos que nuestro Señor, es lo que hizo todo, aleluya, bendito sea su nombre, así que tenemos que estar siempre a su lado, buscando la presencia de Dios de noche y de día, orando, porque es el ejemplo que Dios nos dio, en medio de su oración lo fueron a traer, Él estaba orando cuando lo llegaron, a sacarlo, a restarlo, ¿verdad? Pero Él llegó, Él se fue, porque sabía que tenía que entregar todo delante del Padre completo, aleluya, Gloria al Señor, esto ha sido esta poquita reflexión, y que el Señor me los bendiga más, amén. Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, por eso es que el Señor tiene misericordia de nosotros, Él puede entendernos cuando nos sentimos solos, Él puede entendernos cuando nos sentimos desamparados, porque Él así se sintió en la cruz del Calvario, Él nos entiende cuando nos sentimos heridos, porque ahí se lo hicieron, nos entiende cuando nos sentimos despreciados, porque ahí lo despreciaron, Él es nuestro consuelo, en todas las áreas de nuestra vida, bendito sea el Señor, vamos a darle ya la oportunidad a nuestro hermano.